Bueno, vamos a inicio a la Comisión de Centro de Patrimonios Colegiados por Servicios Públicos Municipales y para elegirla se propone el siguiente orden del día de administración de comunicación de apertura propuesta de orden del día en su caso aprobación, bienvenida a los asistentes solicitó parte de la Comisión de Centro de Patrimonios Colegiados por Servicios Públicos donde solicita la autorización para que se apunte al Comité de Adquisiciones para realizar el proceso de adquisición con el fin de adquirir las piezas necesarias para poner a funcionar las siguientes unidades que están asignadas a la dependencia de salud económica en la comunidad 1. Una red excavadora marca Caterpila con número económico de 590 2.1.2.159 de 7 y 1.5.4 y 6.1 ¿Cómo vamos a estar? ¡Presente! ¡Presente! Ciudadana Valarceli Greciado, presente Ciudadana Enrique Alejandro González Álvarez, presente Ciudadana María García Cristina Palabra González, presente Ciudadana Roberto Venegas Ingués, acá Ciudadana Susana Géñez, presente Ciudadana Francisco Javier Hernández, presente Ciudadana María Gisela Nescarilla, presente Somos 10 de 10 Tenemos invitado a psicólogo Padilla Sánchez, director de servicios municipales Licenciado de la Administración de Empresas Cristalberto Franco Pedrosa, jefe de maquinaria de Hidros Pasemos al siguiente punto Que al cuarto Para que se faculte el comité de adquisiciones Para realizar el proceso de adquisición Por el que se adquirir las que es necesaria Para poder funcionar las siguientes unidades Que están asignadas a la dependencia de desarrollo Adelante Licenciado, me gustaría que usted Tomara la palabra que nos permite Para que él directamente explique El procedimiento de cuál está solicitando Muy bien Este Menos de la semana que tenemos Un matricelita Es un acuerdo de adentro Donde el número del 13% de la universidad Donde se autoriza la transparencia A partir del 13%, que es la correspondiente A la que aplica en este caso A la reparación de dos manilares Una que es un de 7 y otra es un de 9 el modelo actual con el CESA los dos son que están ahí en el taller y que de otra manera se convocó para hacer la prevención de partes mandadas y se hace el control que es para la preparación de las imágenes entonces va a ser la intención de preparar esas dos imágenes en la partida de las imágenes para la preparación ¿está específica de estas dos unidades o está generada la preparación? creo que está en general ¿está en general? siguiente pregunta entonces de base al análisis que ustedes hacen de la maquinaria ¿ustedes creen que estas dos en específico son las que más conviene preparar en este momento? tercera pregunta ligada ¿tenemos algún presupuesto un diagnóstico más o menos de cuánto nos gustaría para saber si la partida que tienes ajusta a reparar estas cosas? si si no tienes ahí yo tengo otra pregunta al reparar esto van a ser de una vida útil que no le vayan a meter y no le vayan a meter y después ya no funciona porque si funciona estoy completamente de acuerdo en que se necesita la maquinaria nada más que también quien se la repare tiene una garantía de decir yo no te lo garantizo que en un año o dos años se te van a dar la garantía que nos da uno de los profesores posibles ¿de 1.200 horas o 6 meses? pero ¿cuánto sigue la cuenta? ¿oo qué análisis? ¿cuánto sigue la cuenta? ¿síble la cuenta? ¿o qué análisis? ¿eso quién es ahorita? ¿cuánto es el presupuesto ahorita de reunión a las dos? tengo una opción por ejemplo para la retro tengo una opción de 191 La retro Y el otro 12 Y el otro 301 Entonces el otro de 100 se llevaría Más de la mitad de tu partida Pero vale la pena Vale la pena porque serían las Pues son Dos de las partidas que más Nos aportarían En cuestión de jugos para Este día, ahora es muy especial Para el chotar Específicamente más Se hizo un análisis Junto con la Comarche Y estos dos marginales Serían ser el Fuerza básica Que requiere horas públicas Para realizar el trabajo No, que si ya se está Ya se pasó por el comité Entonces ya Afortunadamente Ya nada más nos falta Y de esta partida Lo de la Comarche También dentro de la partida De los 900 Así es ¿Cuántos se salieron en la reparación? 300 No, de la Comarche fueron menos Lo que pasa es que Repararon dos conceptos Uno que era La bomba El controlador El bomba hidráulico Y de la barrigal Y de la barrigal Y de la barrigal Son dos conceptos Hay que Punta la cosa Que si Para el cáncer Son legales Que la Comarche Por ejemplo Tiene Más de un año No se puede decir Entonces A ver que eso No tiene un problema Pero Para el chotar Con el rodador de bomba Y el barrigal Los problemas ¿Cuántos están en el Comarche ¿Cuántos están en el Comarche? Yo reitero la pregunta Que hizo el señor presidente Yo nada más Tienes un proveedor La garantía O sea Llevás un poco Mucho dinero Pero Tienes un año Tienes un año Pero nada más Funcionabas Una de una de las máquinas Seis meses Pancho En seis meses Yo sé Si funcionó No funcionó Si falló No falló De eso O sea Si sé Si sé No es Pero ¿Vale la pena Que a los seis meses Tú en esa máquina? No No quiero Porque con nada Que le vuelvan Más lana Al sé Más lana Al sé Más lana Al sé Que le vuelvan También es responsabilidad De los niños Es que Tiene Importante Los aprendimientos Y Cuidado Tiene Con Esa Lo saca Uno Es que te pila Y lo otro ¿Qué es? Los dos Son que te pila Es que vale la pena Es buena Es buena Es buena Exacto ¿Qué es el honor Para la La cartila? Igual ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? De siempre Lo que son las cartaginas El roll-down y el sencillo Alinearon los tracks Porque creo que El motivo por el cual Llegó a ser Máquina Estaba desalineada Los tracks Ajá Y la cadena Aquí lo que habla Y el motor El motor El motor El motor En general Esta es una La otra Las cartaginas Es que No te he dicho Que se los va a reparar O las van a comprar Rosadas Son reparaciones Son reparaciones Y así Que ha terminado La aparación En el segundo Otra es En la zona Que es de Traxan Otra que es De De Traxan La agencia ¿Cuánto te pongo ahora? La agencia La agencia Son Departes 52.383 Dólares Generalmente Las agencias O te dan Un año de garantía Pero realmente Estás Sobrepasando Las posibilidades ¿Es un agente Como cualquier vehículo Porque es un agente Más largo Generalmente Las agencias Si te dan De garantía Un año Pero sinceramente Si cabe la posibilidad Que al momento Que reparen Estas partes Un tabú No se cae Porque son unidades Que trabajan Mucho tiempo Si hay máquinas Usadas No te va a dar ¿Eso no te ha visto Para trax? No 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 Para preparar Para preparar Yo todo el tiempo Las máquinas Las preparadas A trax A no Trabajar Hay lugares Son las más Más escenomas Y es igual Material Una madre O sea Que sea Buen material Entonces ¿Qué opción Hace estos precios? ¿Qué opción? ¿Qué opción? Pues llega Al abogado Pues Es que ¿Cuántos? ¿Sabe la cámara? El D7 300 300 300 mil Para travesar Con 300 mil Ah Sí Fíjate Hoy está Un D7 Lo posibles Con 600 mil Pesos Ahí O sea En buenas condiciones ¿Sí? Entonces Para meter 300 mil Pesos Siempre Es un lado ¿No? La misma Es mucha Lama O sea Como digo Es que Hay muchos Que cotizan Hay Entre otras Compañías Unos más Caros Unos más Bajos O sea Como se ve Que sea De buena calidad Y que No se ve Tan costosa A mí Es que ya se carga A la parte Y los demás O sea Yo se han preparado Las Las Cargarías Del D7 Y Ya salieron 40 50 mil Pesos ¿Con qué ¿Tienes el problema? Sí Hay Hay Tres Otras Que tengo Yo La 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 Hay Hay Tres Que Yo Conozco Y Eso Yo He Contrado Mis Pesos Yo Creo Que Es Importante Que Es Socializar ¿No? Ah No Claro Para buscar Otros proveedores Y Vendrían Otros Presentes Que Vengan Y Segan Que Estoy Bien Hasta Quierta Aquí O sea El detalle Es Allí Allí Lo que Tienen Que Hacer No Se Los Mecánicos Yo Porque Mi Trabajo No Andra Ocupado Si No Yo De Justo Lo Mandaba Entre El Lado La Catarina Y Dice Que Quiero Que Ocupa Quien Utena A mi Trabajo ¿Por qué No No ¿Por qué De Trabajo ¿Por qué Haciendo Haco Trabajo Trabajo son Trabajo 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 ya sabes lo que me dijiste y si agarramos hoy vamos a a desgaste están de acuerdo en los problemas que se marchó sin colombre que en esa partida se reparen estas dos si les trajo que algo que vamos, no es otro problema también es bueno aprobar todos ustedes haz de la requisición con lo que tú sabes que se va a reparar para que tu depresión les pueda gustar no, se le puede en una semana de los mismos cuando yo me atenté yo te le compro no, es un millón que cuesta mil pesos no, cuantí los millones no, no, pero es que es el número puedes conseguir las partes igual que una agencia igual que una agencia y puedes conseguir las partes igual que una agencia dan la calidad igual que no son de una agencia no, pero por eso no es cierto también por lo nuevo y por lo que yo no lo he usado hay cada historia de la administración municipal de comprar maquinario ¿sabes? de drogas de maquinario de Estados Unidos de la industria y no se dio un íntimo u otro maquinario que se le compró el gobierno de los Estados una producción una informadora creo que tampoco nunca se le dio no importa no, y vamos a lo mismo si el operador que tengas el informe de sí si no le da los cámaras ahí el mantenimiento en que vas a algo en cuánto tiempo no es en cuánto tiempo es la historia es que hay conciencia también en las semanas y en si no hay conciencia yo tengo trabajadores también que se acabó la vacuna y se hicieron 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 la sesión bien entonces la sesión se cierra ya se votó a favor nada más con los recomendados que acaban de hacer en un punto vario y en la ciudad me lo deseo muchísimas gracias a todos los que estuvieron interviniendo y nos vemos en la próxima gracias